Una señorita muy distinguida va en un avión de Miami a México, sentada al lado de un cura. Y ella le dice, discúlpeme padre, ¿le puedo pedir un favor? Claro hija, ¿qué puedo hacer por ti? Compré en Miami un secador de cabello, sofisticado, maravilloso y muy caro. Y realmente sobrepasé los límites de la declaración. Estoy preocupada por la aduana. ¿Será que usted podría llevarlo debajo de su sotana? Claro que puedo hija, pero tú debes de saber que yo no puedo mentir. Tranquilo padre, usted tiene un rostro tan honesto que estoy segura que ellos no le harán ninguna pregunta. Y le dio el secador. El avión aterriza y cuando el cura se presentó en la aduana le preguntan, padre, ¿tiene usted algo que declarar? El cura prontamente respondió, desde lo alto de mi cabeza hasta mi cintura no tengo nada que declarar, hijo. Encontrando la respuesta algo extraña, el fiscal de aduana preguntó, ¿y de la cintura para abajo qué es lo que usted tiene? Tengo un equipo maravilloso, destinado al uso doméstico, en especial para las mujeres, pero que nunca ha sido utilizado. Muerto de la risa, el fiscal exclamó, puede pasar, padre. Moraleja, la inteligencia hace la diferencia. No es necesario mentir, basta con escoger las palabras correctas para seguir tu camino. Sonreír durante el día hace una diferencia notable. Así de que, ríe y déjame darte la más grata y cordial bienvenida a este Tucachito de Medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. No olvides nunca, nunca cuando te despiertes, darle gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Y ahora sí, a reír y a disfrutar el mundo. Hoy, un gran tema. Está con nosotros la doctora Alejandra Martínez. Y vamos a hablar de lo que le dicen las menospausias. Signos, síntomas, qué hacer, qué no hacer. Bienvenida, gracias por estar aquí. Buenos días, como siempre es un placer estar aquí en la estación, compartir algo de los conocimientos que nosotros vamos adquiriendo, nuestra experiencia para ayudar a muchas mujeres y sobre todo a resolver sus dudas y ampliar su panorama de cada una de las problemáticas que ellas puedan presentar. Ha cambiado el concepto de la menospausia, como le dicen, la menopausia. Cuando antes los hombres nos moríamos a los 45, 48 años y la mujer a los 55, que a lo mejor no alcanzaba a desarrollar lo que verdaderamente es una menopausia. Ahora que la mujer vive hasta los 78 años y el hombre ahí anda rascando los 74 años. Sí, obviamente experimenta esta etapa, la cual es importante en esa transición de la vida reproductiva a donde ya pasas a ser una persona mayor, donde ya se te terminó tu fertilidad y es importante conocer hasta dónde es normal y hasta dónde hay que acudir con el médico. ¿Qué les parece que interesante, verdad? Bueno, pues este es nuestro tema del día de hoy. Pero también hoy es día de... San Pantaleón, que no sea una erupción. San Benito, que no sea un trombocito. Santa Micaela, que no sea varicela. En la corte celestial existe un santo para cada padecimiento. Conócelos. Fíjense bien, hay santos para cada grupo de enfermedades o para enfermedades por grupos de nuestro cuerpo. Entonces, si tú estás enfermo del abdomen, puedes recurrir a San Erasmo, San Ventroc, San Abdón, San Adrián, San Eloy, Santa Emergencia, el ciego no que ve, pero bien que le acomoda. No, no es... Es que la verdad parece Santa Emergencia. Santa Emerenciana. Emerenciana. ¿De dónde me sacan Emerenciana? Parece Emergencia citadina. ¡Qué bárbaro! San Erasmo, San Alejo. ¡Ah, no, no, no! San Alejo es de... ¡Ah, no, no, no! Se parece, pero no es... Es San Genis, San Fursi, San Fiacre. Es que San Alejo es de... ¡Ay, San Alejo! ¡Líbrame de este pendiente! ¡Claro, claro, claro! Este San... No, no, no. ¿A poco de veras existe un San Mamerto? A ver, deja ver si mis ojos bien que lo ven. Digo, no necesito lentes para leer. No, 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 sí dice... A ver, a ver, San Mamerto. Yo que sí traigo lentes. Alejandra, tú que traes lentes. Ahí está, acá arriba. Ahí. Sí. Sí, sí, dice San Mamerto, ¿verdad? Sí, sí, no nos equivocamos. Ese no nos va a fallar. Ese no va a fallar. Uy, y más ahora, cállense. San Marcial, Santa Reina, Santa Catalina de Suecia. Al que sí conozco bien es San Ignacio de Loyola. Porque había una iglesia cerca de donde yo crecí. Pero si lo que tienes... Ah, no, no, no. A ver, vamos viendo. Este es de tu especialidad. Si hay abortos, entonces se encomiendan a Santa Catalina de Suecia y a San Ignacio de Loyola. Para evitar los abortos. Pero si lo que haces es un absceso, hay que encomendarse a Job. O tumores en la... Ay, Dios. Tumores en la lengua San Juan Nepomuceno. San Juan... No, bueno, pues ya vamos conociendo. Ves cogiendo tu santo. Adelgazamiento. O sea, si los niños se enflacan, está San Frijolino. ¿Qué diga? Fridolino. ¿Cómo cambia una letra, verdad? San Frijolino, pues dale de comer. No, no, no. No es San Frijolino. Es San Fridolino. Para que los chiquillos engorden. Para que no... Bueno, que hoy al revés. Deberíamos de invocar a San Frijolino, pero al revés. Es que está la obesidad rampante. En primer lugar en el mundo es una vergüenza lo que tenemos. Y deja la vergüenza el daño. Sí. Hoy la diabetes tipo 2, que era de los mayores, de los de arriba de 45 años. La estamos viendo en escuincles de 16 años. En la infancia. ¿Por qué? Porque desde los 5 años son obesos y tienen resistencia a la insulina. Bueno, seguiremos después viendo santos para cada enfermedad. Vámonos a un visturizazo. Hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez. Menopausia. Austin, Texas, te quiero escuchar. Recuerden que allá se transmite a través del 95.1 FM Radio Mujer. La hispanidad unida. Arriba, Austin. Arriba con esa hispanidad unida. Vámonos. Arbolito de la vida que siempre florece en los 24. No le vayas a dar jugueta. Yo no quiero la vida y por eso llora la vida. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez con este tema de la menopausia. La pregunta principal que te quiero hacer Alejandra es que se ha cambiado el pensamiento de los ginecólogos en cuanto por un lado ustedes como ginecólogos y por el otro lado las mujeres que antes se morían a los 55 años y no sabían lo que era tener calidad de vida para llegar a los 80. Y la idea que tenemos todavía es la de la ancianita de Blancanieves en donde es una anciana totalmente encorvada toda pachichi llena de verrugas pero con una osteoporosis increíble que camina toda pachichi y que hoy es una realidad que las mujeres. La gran mayoría de las mujeres viven con menopausia o en este estado posmenopáusico cerca de 30 años. Ha cambiado el pensamiento de los ginecólogos y de las mujeres para poder cubrir esta necesidad de que ya la vida ya no termina a los 55 años sino de que termina a los 80 y hay mujeres que llegan. Digo acabo de operar una ancianita fuerte firme la señora con un pensamiento claro de que quiere y no quiere de 99 años de 99 años la señora le quité la vesícula. O sea es eso ha cambiado definitivamente sí el hecho de que se incrementó la esperanza de vida en las mujeres ha hecho que se estudie todavía más para ofrecerles una mejor calidad de vida. Ellas mismas la buscan, buscan ese más para poder estar tranquilas, poder vivir a gustos, no tener síntomas. Obviamente son mujeres trabajadoras con vida sexual activa cuando entran en su periodo de la menopausia. Esto poco a poco ha empezado a ser un boom para tratamientos, buscar nuevas formas para poder atenderlas. Normalmente el promedio de la mujer mexicana para la menopausia es a los 48 años y medio, quiere decir que un tercio de su vida van a estar en menopausia. Ese tercio de su vida hay que vivirlo con calidad y hay que buscar cuáles son los factores que se están presentando para poder ayudarle. Pero muchas mujeres aún lo consideran como es normal, acuérdate que mi mamá se moría de calor, por eso no te va a pasar nada, pero no puedes estar así. Más o menos uno les puede ofrecer tratamiento hasta los 60 años de edad. O sea que estamos hablando que lo que las llevamos a esa edad pueden tener una vida satisfactoria y no tener hasta problemas sociales porque se aíslan de pena. Muchas veces la sintomatología es la que las lleva a permanecer en casa o a no querer salir o no querer acudir a reuniones por el temor de que aparezcan esos síntomas o que se sienten agotadas o no durmieron bien. Entonces ellas mismas se empiezan a buscar y creo que la cultura ha mejorado mucho en ese aspecto. ¿Podemos decir que las hormonas femeninas son como el viento? O sea no lo sientes pero ahí está. Ahí están. Y cuando no están, entonces es cuando la mujer lo va a resentir. Claro. Es un periodo en el que se prepara, el cuerpo es tan sabio, el cuerpo de la mujer es sabio, ¿no? Lo prepara, no llega de, se me instauró ahorita, deje de arreglar. Como such de la luz. No, son como unos desde los 40 años va avisando, así como que va disminuyendo, uno lo va notando en los periodos menstruales. Los periodos van cambiando e inclusive dicen tengo más cólico que antes que no tenía o nunca sufrí de cólico y ahora sí. Me salen espinillas y antes no me salían, parezco adolescente. Todos esos son cambios que el cuerpo va diciendo, ahí voy, ahí voy poco a poquito, van a pasar años pero llegaré, ¿no? Dos años antes es la sintomatología que se llama un periodo de transición. En ese periodo es cuando vienen de vez en cuando un poquito de calor, empiezan a tener deterioro en la memoria, empiezan cambios en el cuerpo, la distribución de la grasa es diferente, aparece más bello, los sangrados son irregulares, hasta que llega el momento en el que dejas de arreglar. Mucha gente dice, no estaré llegando a la menopausia y el término menopausia es muy importante aclararlo. ¿Qué es realmente la menopausia? En término médico significa ausencia de la menstruación por un año. Si la persona dejó de arreglar durante un año, eso es menopausia. Que antes de la menopausia vengan los síntomas, sí, porque es una transición del periodo de la fertilidad a la menopausia. Y después de un año ya es menopausia o se considera posmenopausia, que es el tercio de la vida que va a vivir el resto de la mujer. Ok, en esto de los términos, yo estoy hasta, hasta yo estoy confundido. O sea, debo de entender, porque a veces hasta peyorativo, ¿no? Claro. Ay, vieja menopáusica. Sí, no, no, no. Oye, oye, tranquilo. Es un término que se nos encajona mucho a las mujeres en esa etapa y que duele. No es fácil hablar de menopausia, no es fácil decirlo. Hacen enojar y se enoja, hasta menopáusica. Pues sí, móndrigo, también como llegas todo borracho e indecente, ¿verdad? Sí. Pero a ver, yo estoy confundido. Ok. Menopausia sería el hecho de dejar de menstruar. Claro. Y climaterio femenino sería el periodo que les toca o su estado de posmenopausia. ¿Cómo se les llama a las mujeres que ya se estableció la menopausia, pero que todavía les quedan sus buenos años en donde ya no van a tener estrógenos? Ok. Menopausia es que dejaste de arreglar durante un año, que estabas arreglando, estabas con tus trastornos menstruales y de repente notas que ya pasan cinco, seis, ocho meses y cuando se cumple un año es ya entra la menopausia. Cuando uno entró a la menopausia, el resto del periodo se puede seguir llamando menopausia o posmenopausia el resto de los años, qué sé yo, 60 años. Cuando uno tiene sintomatología, es decir, pochornos, sensación de que estás a disgusta con tu propio carácter, que tienes trastornos del sueño, resequedad vaginal, la gente lo conoce como climaterio, ¿sí? Aunque el término climaterio como tal en nosotros no existe, pero así lo llamamos porque es una transición o una preparación a llegar al momento en el que dejes de arreglar y ahora sí hablar menopausia. Pero aquellas que arreglan y tienen bochornos no es menopausia, es climaterio, están preparándose para llegar a ese momento. Ya entendí. O te aclimatas o te acl... Ya vimos de qué se trata. Pero la aplicamos. Hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez con este tema tan interesante. Voy a ir sacando las preguntas porque hay mucha participación. Dice, hola, saludos. Desde hace un año se me retiró mi periodo de mes al año exacto. Regresó, que fue en junio. Que hay meses, sí, meses que no, meses que sí. Ya estoy en la meno. Y si estoy en riesgo de embarazo, ¿qué tal que si no me cuido? Y yo ya tengo 47 años. Me llamo Mari. O sea, apenas iba a cumplir ese año cuando menstruo. Y yo era un mes y dos, no, uno luego. El peligro de decir, me sigo cuidando de no quedar embarazada. Ah, eso es muy importante. A ver, platícanos sobre eso, Alejandra. ¿Cómo podemos saber? Bueno, nosotros, puede tener el riesgo, lo que pasa es que ella ya no tiene unos periodos ovulatorios como cuando estaba joven, ¿no? Esa pregunta está muy interesante. En ese aspecto, ella volvió a arreglar porque tiene otro folículo ahí que llega a madurar y que puede tener el riesgo. Lo puede tener, se tiene que cuidar. Entonces, yo ahí, por ejemplo, le sugeriría que se tomara un perfil ovárico y ahí nos dice la cantidad de reserva que tiene y si te tienes que cuidar o no. Ahí en ella, yo la verdad es que le sugeriría que si todavía tiene ciclos irregulares, pues se utilizara preservativo porque si ha habido casos que esas reglas es porque hubo ovulación de mala calidad, pero la hubo. Entonces, todavía se le recomienda a las pacientes que se utilicen, aunque sea un método de barrera, porque sí pueden llegar a tener riesgo porque regla. Ella no está en menopausia. Parecía que se iba a instaurar, pero de repente arregló. No, no es menopausia. Ok. Fíjense bien lo que nos acaba de decir la experta, la doctora Alejandra Martínez. Mándate a hacer un perfil ovárico. Quiere decir que ahora ya no nada más es la clínica aplicada a ustedes como expertos. Expertos, oye, tengo esto, quiero exactitud, entonces, ¿me baso en laboratoriales? Sí, se puede basar o no en laboratoriales. Quiero precisión, quiero que me diga exactamente si ya estoy, ya me voy a acercar, si lo podemos saber. Cuando una hormona que se llama FCH, que está en el perfil ovárico, está elevada o está arriba de 20, nosotros ya sabemos que su reserva folicular es mala y no se va a embarazar y podemos estimar un pronto, ¿no? Una seguir de ya estás casi para entrar a tu menopausia. ¿Qué les parece? Qué interesante. Pero Toño es implacable con el reloj. Toño, aplícala, detén tu camino. Pero pues no, ni modo. ¿Qué tal el chicharrón en salsa verde, Toñito? Es que les traje chicharrón en salsa verde. A ver si mi productor algún día me deja darle la receta de mi chicharrón en salsa verde. Este, algún día, digo, algún día que no esté aquí oyendo, a lo mejor, ¿verdad? Este, le pedimos permiso, claro, claro. Tenemos que irnos al bisturizazo, nuestros teléfonos 31. Ah, que me van a invitar con Leti. Ay, qué buena onda sería. Sí, sí, sí. Yo con Leti de Huerta le daría mi receta del chicharrón en salsa verde que me queda riquísimo. Bueno, pues vámonos al bisturizazo. Regresamos. Marisela Morales, no es muy peligrosa la operación de la vesícula. ¿Qué me recomienda? Tengo mucho dolor. Usted realiza esa operación. ¿Qué estudios tengo que hacer para eso? Es para una señora de 75 años. Marisela, peligrosos hasta caminar en la calle, ¿verdad, Alejandra? Sí, todo tiene riesgo. Todo tiene un riesgo. En medicina no la estamos jugando. Sin embargo, te puedo decir que corres más peligro de morir cruzando la calzada independencia hoy con el metrobús que morir en un quirófano. Fíjense bien lo que les digo. El índice, el riesgo de morir cruzando una calle es mayor hoy en este tercer milenio que morir en un quirófano. O sea, es raricísimo que un paciente en buenas condiciones se nos muera en quirófano. Y los pacientes, como esta ancianita que les digo de 99 años, la operé de la vesícula con anestesia local. Con anestesia local. Entonces, la señora estaba nada más asistida por el anestesiólogo que le puso una cosita de nada de sedante para que no respingara con los piquetes de la anestesia local. Y le quitamos su vesícula con anestesia local. Y la señora en la tarde estaba, ella su vida normal, comiendo y todo, pero ya sin el dolor. Entonces, hay varias técnicas que se pueden ofrecer. La más común es la laparoscópica. La abierta solamente la hacen en algunas instituciones o cirujanos viejos que no quisieron aprender las nuevas técnicas de vesícula. Y ya vemos algunos cirujanos que tenemos esta opción de con anestesia local y una incisión de 3 centímetros, de 2 a 3 centímetros, extraer la vesícula biliar y nos va excelentemente bien con los pacientes. Comunícate, yo te echo la mano. Claro que yo realizo esta cirugía y de acuerdo al riesgo del paciente es tanto el hospital como la técnica quirúrgica. Un paciente que tiene un proceso de afectación pulmonar no lo puedes hacer laparoscópico. ¿Por qué? Porque va a quedar dañado su pulmón. ¿Por qué? Porque en la cirugía laparoscópica inflamos el abdomen y restringimos la respiración. Seguimos hoy con nosotros la doctora Alejandra Martínez con este tema de menopausia. Y bueno, tenemos participación y ahí les va esta otra participación. Dice, hola doctor. Buen día. Saludos a su invitada. Te mandan saludos. Gracias. Dice, yo tengo 50 años y desde los 49 ya no reglo. ¿Qué estudio me tengo que hacer para saber cómo ando de hormonas? Me quise hacer el de osteoporosis y me dijeron, fíjate nada más la burrada, que hasta los 60. Esto te lo dijeron en el seguro social con toda seguridad porque espérate a los 60 para ver si estás en... Fíjate, qué atrocidad tan grande están haciendo. ¿Le duelen los huesos? No. Ah, espérese a que le duelan para hacerle el estudio de la osteoporosis. Aquí es importante en ella... Espérame, déjame terminar de... Para que le digas todo lo que tengas que decir. Me dijeron que no me hiciera el de osteoporosis hasta los 60. ¿Es verdad eso? Soy la señora Pérez, necesito que me ayude y me oriente. Ok. Bueno, aquí con ella es importante aclararle que si ya tiene un año que no menstrua, quizá ya está en menopausia. Por ejemplo, en ella yo no le recomendaría que gastara en un perfil ovárico porque su duda es cómo anda de hormonas. De todos modos, yo intuyo que de hormonas anda mal. O sea, ya no tiene estrógenos. Entonces, si ya dejó de arreglar un año, ella ya la consideramos como menopausia. Y obviamente yo espero que su resultado salga totalmente alterado a una mujer en edad fértil. O sea, todo va a salir ya apuntando a que ella tiene una reserva ovárica nula, que ya no tiene óvulos, que ya entró en ese periodo. Aquí lo importante es si tiene síntomas, si no tiene síntomas, porque no todas las mujeres van a ser candidatas a tratamientos dependiendo. Si no tienen síntomas, no les damos un tratamiento sustitutivo. Y si tiene síntomas, sí. Esa es la diferencia en si valdría la pena hacerle un perfil ovárico o no para saber si ya está en menopausia. Pero oye, en término estricto ya está en menopausia. Con respecto a su osteoporosis, habría que ver, como no tiene mucho tiempo en el cual ha transcurrido el cese de la menstruación, aquí en este caso habría que ver si tiene factores de riesgo para osteoporosis. Por ejemplo, si consumió corticoides durante mucho tiempo, si tiene una enfermedad autoinmunitaria como lupus, si fue fumadora, si consumió mucho café antes de los 30 años y después de los 30 años, cuántas tazas llegó a consumir y si ha disminuido más de 9 centímetros de estatura. Si ella cumple alguno de esos criterios, sí le mandamos a hacer su densitometría ósea. No a todas las mujeres en cuanto entran a la menopausia es igual a densitometría ósea. No, hay que saber a quiénes y a quiénes no. Bueno, aquí se ha proliferado tanto la cultura de me estudio que desgraciadamente van y buscan paquetes en los laboratorios, se los toman, pero muchos de esos reactivos no sirven, no nos sirven como médicos y las personas empiezan a gastar mucho porque dicen, yo creo que ya me toca mi chequeo anal y se hacen electrolitos séricos, se hacen estudios para ver si tienen infarto, que realmente y cuando le decimos, oye, te tomaste esto, esto, ay, no, ese no va a ir en el paquete, yo creo que lo mejor es que vayan a ver, este estudio te corresponde, este sí, este no para tu edad y en base a eso creo que gastan más haciéndose ellas sus estudios que el cual es el que realmente nos interesa a nosotros como médicos. Creo que también yo creo que te ha pasado a ti muchas veces, ¿no? La idea es entonces acudir con el ginecólogo, la ginecóloga a ver exactamente qué te está pasando y qué necesitas tú. Sí. Porque es diferente a la hora de hacerte un chequeo general, aquí estamos hablando del área ginecológica y claro, en un chequeo general, pues tendrás elevado el colesterol, pero eso nada tiene que ver con tus flujos vaginales. Sí, exactamente. Muchas veces es, ay, doctora, aproveché y me hice estos estudios y es así de, ay, oye, pero es que a tu edad, pues yo no te hubiera mandado hacer eso, entonces gastas muchísimo y yo no puedo sacarle el provecho que yo quisiera a esos estudios porque no me orientan hacia lo que ella me viene a preguntar. Claro. Eso es bien importante. Sí, es como a mí, me llegan con diarrea y me sacan estudios que se hicieron y me sacan el papanicolao. Ajá, exacto. A ver, y como que, o sea, como que el papanicolao que tiene que ver con la diarrea, o sea, como que no tiene nada que ver. Exactamente. Digo, yo se los veo y todo y les digo, pues sí, pero esto lo ve otra, otra, otra área. Otra área. Que nada tiene que ver con lo que es. La otra vez me llegó una paciente muy interesante y luego me dice, ay, doctora, este, me podría checar, le mandé a hacer estos estudios a mi niña de ocho años un perfil ovárico y le dije, no, es que gastaste a ella un perfil ovárico realmente no. ¿Ocho años? Ocho años. Le digo, ni los de laboratorio te debieron de haber dicho que se lo hiciera si realmente no me va a servir para nada. Entonces, eso es bien importante que hagamos conciencia de la gente de que no porque te vendan un paquete tú lo vas a adquirir, ¿no? O sea, mejor yo digo que gastas menos o le sacas más jugo a tu consulta cuando vas con el médico, te pide tus estudios orientados a tu edad y a tus necesidades. Muy bien. En base a esto, por ejemplo, si la, si yo soy de la opinión de que si una hormona te hace falta y de que tu calidad de vida puede depender de esa hormona, entonces para eso se inventaron las hormonas. Claro. Y entonces en ese concepto y que la mujer, bueno, trabaja, digo, la nueva mujer. La mujer de hoy. La mujer de hoy, porque la mujer de antes, ¿qué era? Dedicada a los niños. Salían los niños y ahora sí dedicada a seguir con la casa y cuidar a los nietos. Y a seguir haciendo de comer y seguir lavando y seguir planchando porque terminaba con los hijos y seguía con los nietos. Y luego no se arreglaban. Nada. Se dejaban de caer totalmente. Hoy la mujer sale a trabajar, está en las ventas, está en las oficinas, por teléfono está manejando la casa y se van los hijos, pero se queda con el marido. Claro. Y una parte importante es la vida sexual. Muy importante. Y sabemos que en la menopausia hay una resequedad impresionante de la vagina que puede afectar esta calidad sexual. Y que ha sido una queja porque, como les digo, antes nos moríamos antes de los 60. Hoy sobrevivimos hasta los 80. ¿Cambia el pensamiento de dar hormonas, dar reemplazo hormonal para tener calidad de vida y mejorar esta situación? Sí. Mucha gente ha satanizado las hormonas. No es que te va a dar cáncer y a veces, desgraciadamente, las mujeres le hacen más caso a la vecina, a la amiga, a la comadre que al doctor. Yo siempre le digo a mi paciente, mira, tú hazme caso a mí. Mientras yo esté segura de lo que te estoy dando, yo lo que menos quiero es dañarte. Claro. Si yo sé que te voy a beneficiar, lo vamos a hacer. ¿Qué les parece interesante, no? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué opinas tú? ¿Tú consideras que la mujer, con sus nuevos ritmos de vida y su actividad, tanto laboral, familiar, sexual, necesita atenderse? Ya no, es lo de antes, ya no, a que te mueras ahí toda apachurradita. Ah, ah. Hoy la mujer, mis respetos, mis respetos, porque son así derechitas, caminando derechitas y trabajando hasta el último momento. Tenemos que irnos al bisturizazo, ese Toño no perdona. Así de que vámonos al bisturizazo. Allá en Austin, saludos, allá está Nacho, Abby, Edith, les mando un abrazo. Vámonos. Para consultar al Dr. Gilberto Priego, cirujano-gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Arbolito, brito de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito mío, dame salud, dinero y mucho amor. Y seguir gozando con la sonora dinamita. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Ahora sí que como dicen, qué tema. O sea, la verdad, porque, uff, cuántos no en su momento desprecian y hacen ofensas acerca de este estado natural de la mujer que hoy con todos los conocimientos que tienen los ginecólogos hacen posible que la calidad de vida de las mujeres haya cambiado radicalmente, de veras, radicalmente. De los abuelos que tenemos el pensamiento, nosotros, mi generación, a las abuelas que veo ahora, pues nada que ver, nada que ver. Mujeres glamurosas que se visten, que salen a trabajar, que se maquillan, que no están encorvadas, que no traen, ahora sí, los años encima, sino que uno dice, bueno, esta mujer tiene setenta y cinco años y anda como reguilete para arriba y para abajo, ha cambiado. Tenemos mucha participación. Ahí te va. Ok. Vamos a ver, aquí está. Hola, buenos días. Tengo sesenta y ocho años y siempre tengo calor. Será como bochorno, nunca he tomado nada. Y nada más nos pone sus iniciales, MCG. En ella sí está en menopausia, es el periodo que le decimos posmenopausia, pero a esa edad ella debió de haber buscado su atención antes. No es que no le podamos ayudar, pero ella no es candidata a un tratamiento. Después de los sesenta años no hay mucha evidencia médica de que podamos ayudarla con hormonas, sobre todo por los riesgos que son un poco mayor que los beneficios a cierta edad. Es bien importante clasificarlas en quienes sí podemos hacer un poquito más. En ella a lo mejor yo le haría otros estudios para protegerla de colesterol, triglicéridos, saber si está delgada, si tiene sobrepeso. Entonces creo que sería muy aventurado decirle algo. Está en menopausia y es normal que le dé calor. Dice, buen día, doctores. A mí me llegó mi menstruación una semana antes del mes. Entonces, ¿será que voy a entrar en los cambios para la menopausia? Rosy, cuarenta y un años. No, 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 no. En ella era lo que les comentaba, que después de los cuarenta años empieza a haber un poco de irregularidades menstruales, pero irregularidad no quiere decir menopausia. Buen día, doctor. Lo felicito por invitar a una doctora tan preparada y tan joven. Gracias. Te mando a felicitar y además muy bonita. Es una mujer hermosa y además hermosa por fuera y hermosa por dentro porque viene aquí, nos enseña, nos educa a todos porque yo también me anoto. Ay, gracias, doctor. La semana pasada acabé de ir con la doctora y quedé muy asombrada de su excelencia y sencillez de la invitada, la doctora Alejandra. Doctora, le encargo mi resultado de Papá Nicolau y si me puede recomendar un dermatólogo porque tiene una piel muy bonita. Saludos, Mari Morelos. Ay, Mari, claro que sí. Mari, me está diciendo, ¿y tienes un pendiente conmigo? Claro que sí, no se me olvida. Y cuando te llame Mari, con mucho gusto te paso el contacto. ¿Cómo prepararnos para la menopausia? Tengo cuarenta y siete años. Gracias, soy Ruth. Exactamente. Muy buena pregunta. Sé que va a venir. Claro. A ver qué tengo que hacer. Díganme, ejercicio. Ejercicios son de las mejores terapias que les recomendamos. El ejercicio libera antioxidantes y aparte hace que nuestro metabolismo siga un poco acelerado. Se ha visto que el ejercicio disminuye los estados de bochorno, le da resistencia a los músculos y obviamente fortalece los huesos porque el músculo protege al hueso. Una de las cosas es, siempre les decimos, menopausia no es igual a voy a engordar. No se ha visto que el disminuir las hormonas tenga una relación directa con el aumento de peso. Más bien es porque la paciente no lo nota, pero sus actividades empiezan a cambiar. Sus hábitos de vida son diferentes. No cuidan su alimentación, se vuelven sedentarias, se meten totalmente a los hijos, a los nietos, al trabajo y se descuidan a ellas mismas. Yo siempre les diría, o mi recomendación es cuidar su peso, hacer ejercicio y en cuanto detecten esos cambios de la menopausia, acudir con un ginecólogo para ayudarlas. Y ahí viene el que mete la cuchara a Dioque. Así es, o sea, como el jocoque que uno va y le pega. Sí. Dejar de fumar. Claro. Es un hábito malo, muy malo. Es un hábito malísimo para las mujeres. Yo no hice a las mujeres, yo las hizo. Y las hizo más débiles para el tabaco que al hombre. Sí, desgraciadamente el tabaco se ha visto que acelera la menopausia dos años. Es decir, si yo iba a entrar a la menopausia a los 50, a los 48, me acelera. Es un envejecimiento prematuro. Las toxinas envejecen y de las cosas que más afecta es la vagina y la piel. Entonces, dejar ese tipo de vicio sería excelente. Hacer ejercicio y si tienes sobrepeso, bajar de peso. Y yo creo que entrar a esa menopausia no te va a ser tan difícil. Y tampoco sobrepasarse, o sea, tampoco estar ñenga como Angelina Jolie. No, no, tampoco. Que ya se pasó, ya se pasó del tueste en... Yo creo que siempre hay un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, estar en tu peso, ni arriba, ni abajo. Un equilibrio, hijo. ¡David! ¿Qué andas haciendo, David? ¿Qué? ¿Tu changarro no está en el gallinero? El buen David, buen amigo. Buenos días, doctor y doctora. Excelente tema. Dios los bendiga. Que tengan un bonito día. Doctorcito, ¿me das tu número para sacar una cita con usted? Claro que sí. El de mi consultorio, 36166010. Teléfono 36166010. Buenos días, doctor. Saludos a los dos por su tiempo. Yo tengo 55 años y hace dos años que ya no tengo mi periodo. Ya estoy en la menopausia y tengo muchos calores, insomnio, me duelen mis coyunturas y mucho cansancio por las noches. No puedo dormir. He tomado cosas naturales, pero casi no me ha ayudado. Ayúdenme, por favor. Dios los bendiga. Además de los cambios de humor. Claro. A ver, aprovecho y nos das dónde contactarte y contéstamele, por favor, a esta personita. 36111710. 36111710. Ella es el caso clínico de una paciente con menopausia, bochornos, dolor de articulaciones, insomnio y sudoración nocturna. Yo me imagino que socialmente es difícil hasta con su familia convivir. Obviamente no duermes. Obviamente estás enojada. Todo el día estás irritada porque no tienes un descanso en el cual en el día te mantenga activa. Entonces, ella sin conocerla, sin nada, ella es candidata a un tratamiento hormonal. Ella sí se le puede ayudar mucho. Hoy consulté uno de tus videos por YouTube. Me gustó mucho el de los hijos y estoy viendo que hay mucho más. Felicidades por sus programas. Así es. Recuerden que todos estos videos, ustedes se meten a www.radiomujer.com.mx Ponen en la pestaña que dice, escoge el programa Quiero Vivir. Te va a mandar al programa Quiero Vivir los videos por temas. Todos los programas ahí están en video. Todos. Los viernes tenemos crecimiento interior. Los martes ginecobstetricia. Los lunes medicina interna. Los miércoles cirugía. O sea, todos los videos ahí los van a encontrar para, por ejemplo, ayer que hablaban. Quiero conocer más del síndrome de intestino irritable. Ah, pues tú le picas. Busco síndrome de intestino irritable y ahí te van a aparecer todos los programas de síndrome de intestino irritable. El de la doctora Alejandra, por ejemplo, ahorita buscas por el nombre del tema menopausia y van a aparecer todos los temas, todos los programas que tenemos de menopausia. Filiberta Valdés te dice, 52 años. Me pusieron el diúnel seguro hace 5 años. Me lo tenían que quitar y poner otro. Me lo pusieron. Me lo pusieron porque tenía mucho sangrado. Es conveniente volverlo a poner. Tiene 52 años. Aquí no me especifica si es un diute de cobre o un diumirena. Aquí en este caso sería bueno saber cuál porque son dos situaciones totalmente diferentes. Entonces sí queda como un poquito al aire su pregunta porque no me especifica qué tipo de diú le pusieron. ¿Me puede dar los datos de la doctora para una consulta? Tu teléfono, por favor. El 36-11-17-10. 36-11-17-10. María Cervantes, tomo vinagre de manzana, una cucharada, con medio vaso de agua tibia después del alimento a las 12, pero tengo gastritis. ¿Me perjudican algo? Te preguntaría, ¿quién te recetó el vinagre? O sea, no le ubico qué es, para qué es ese vinagre. A mí se me hace muchísimo. No te puedo decir, yo creo que deberías de dejarlo. No le hago para qué. Hola, buenos días. ¿Qué opina de las hormonas bioidénticas? Saludos, gracias. Ahorita, no sé, los estudios que se han hecho en lo que son las hormonas bioidénticas todavía no está bien establecido y no se ha encontrado una buena analogía con lo que es las hormonas que nosotros utilizamos. Doctor Gilberto y doctora, lo felicito por tan importante tema para nosotras, las mujeres. Bendiciones y los mejores deseos para todas sus familias. Amparito Pérez. Gracias. Así es, temazo, temazo, qué bárbaro. Buenos días, el tiempo se nos fue rapidísimo. Esta pregunta de Liz la vamos a contestar directo aquí, porque ya no nos alcanza el tiempo porque se acabó. De nuevo, tu teléfono está la doctora Alejandra Martínez con este tema menopausia. Treinta y seis, once, diecisiete, diez. Feliz Navidad. Igualmente y a todos tus radioescuchas. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Ay, qué bueno que te gusta. Me encanta. El tiempo se nos fue rapidísimo. Bueno, ahí estuvo Toño y el feo, perdón, y David en los controles. Valeria en el teléfono. Rose en la producción, un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí. Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos mañana. Quédate con toda la programación de Radio Mujer aquí en Guadalajara con Mundo Mujer. Y allá en Austin con Ale Frías. Te mando un abrazo, Ale. El tiempo se fue. Vámonos.